Tanto Lolo como Mondiales son defensivos pero también tiran hacia arriba. Yo creo que el míster en cada partido elige los 11 que cree convenientes para afrontar ese partido contra ese rival y yo creo que no hay que darle vuelta. Mejor dos defensivos, un ofensivo. Jugando con dos defensivos y con un ofensivo y un defensivo hemos sacado resultados. Al final es elegir lo correcto para cada partido y eso ya es culpa del míster y le toca a él elegir. Ahí no es falta de motivación para nada. Nosotros sabemos el club que representamos y sabemos que en cada partido tienes que darlo todo, más que nada por la camiseta que vistes y a quien representamos. Pero sí que es verdad que hay campos que son difíciles y que a lo mejor para nuestro estilo de juego nos cuesta más. Pero vamos, que no hay ninguna excusa y vuelvo a repetir, tanto en primera como en segunda división es difícil ganar todos los partidos. Que el domingo contra el Valladolid, contra un rival directo se hizo un partido muy muy bueno, pero la semana anterior, por ejemplo, contra el Mirandés, que no se pudieron conseguir los tres puntos y que tampoco se hizo un partido bueno, pues ni la semana pasada parecía que estábamos hundidos, que era imposible conseguir el objetivo y ahora parece que ya está conseguido. Yo creo que no es bueno hablar de esos altos y de esos bajos. Nosotros llevamos una dinámica buena, creo que son 14 partidos sin perder y bueno, y esto es el camino que hay que llevar. Está claro que a lo mejor el empate en muchos partidos no nos sirve por la dinámica también buena que llevan otros equipos, pero nosotros estamos trabajando bien, con humildad, hay un grupo muy bueno y creo que la dinámica y el camino que llevamos es el correcto. Una victoria contra otro rival directo, que ya serían tres golaverajes ganados, pues sí que es un paso muy muy importante, pero luego nos tocan salidas difíciles, nos toca recibir a equipos que a priori parece que sean fáciles, pero en segunda división no hay ninguno fácil y por eso te digo que no quiero decir si es un 10%, un 15% es el ascenso casi ya hecho. Sinceramente vamos a ir partido a partido sabiendo de que es un rival directo y que es muy importante ganar allí. ¡Gracias! ¡Gracias!